40 niños de varias escuelas del Cantón Cotacachi participaron del 16º Interescolar del Juego de Trompo, actividad organizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado para fortalecer las memorias colectivas y los saberes ancestrales. Hemos pensado de acuerdo a lo que corresponde al Suma Causa 2013-2017 al menos, el hecho mismo de que los jóvenes, los chicos, los chicos en este caso, las escuelas y los colegios, sean los que también tienen que retomar y fortalecerse en lo que es esta identidad cotacacheña. De acuerdo a registros históricos, el Juego del Trompo tendría sus inicios en el siglo XVI, sin embargo se desconoce si fue herencia española o iniciativa de los colonos asentados en este territorio. Lo único que se conoce a vestigios es el hecho de que el juego corresponde también a otros cantones como Tabacundo y Pedro Moncayo, Cotacachi evidentemente, siendo tres cantones los únicos los que tienen esta tradición. Es una tradición que se ha ido perfeccionando con el tiempo. Actualmente el juego consiste en que varios grupos hacen bailar el trompo, lo toman en la mano y golpean a la figura redonda llamada cabe, para que ésta recora la mayor distancia posible. El equipo que llegue a la meta con menos golpes o menos cabes gana el juego. Aquí se demuestra la habilidad y la práctica de los participantes. Prácticamente ellos vienen practicando todos los días o en la tarde, llevan a las instituciones a participar con su trompito, su bola, su cordel, y es por eso que ya esperan esta participación que se da cada año en estas festividades. Para esta edición se fijaron 12 cuadras de recorrido, promoviendo las destrezas físicas en los niños, aspecto que tiene aprobación de los padres de familia. A mí sí me gusta, les aconsejaría a los niños porque es un deporte sano, en vez de estar viendo la televisión o estar en las computadoras jugando esos juegos, preferible que se dediquen a un juego sano. Opinión en la que coinciden los niños. Que sigan participando y que este juego es muy sano, que sigan jugando porque es un deporte sano. El juego del trompo es una oportunidad para los cotacacheños de compartir con familiares y amigos momentos de sano esparcimiento, especialmente en el feriado del 2 de noviembre. El día viernes vamos a arrancar también con el concurso de los empleados municipales, también recordando este aspecto, porque es un espacio de reunión familiar en el cual ellos participan, disfrutan. Con imágenes de Sebastián Echeverría en Cotacachi, Paolo Ponce, Prisma Informativo.